Si yo pudiera olvidar a la dulce amada mía Aquel idilio feliz pero tan fugaz Si yo lograra paratar de mis recuerdos Tal vez volviera mi alma un poco de paz Estarse en las cosas tristes y en todo lo bello Te siento en la brisa suave que canta al pasar Mi amor te veo en el cielo azul de nubes y estrellas Te guardo en la soledad de mi corazón Amor, si en todo tú estás Jamás te podré olvidar Será por ti nada más Amor, toda mi ansiedad Si yo pudiera olvidar a la dulce amada mía Aquel idilio feliz pero tan fugaz Si yo lograra paratar de mis recuerdos Tal vez volviera mi alma un poco de paz Estás en las cosas tristes y en todo lo bello Te siento en la brisa suave que canta al pasar Mi amor te veo en el cielo azul de nubes y estrellas Te guardo en la soledad de mi corazón De mi corazón De mi corazón De mi corazón Gracias.